Bienvenido a la Escuela Bíblica Zafeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Zafeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Zafeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página Zafeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme en este viernes junto a ustedes y que el Señor nos dé la oportunidad de hacer un pequeño resumen de lo que pudimos aprender durante toda esta semana analizando el libro de Efesios, el capítulo 5. El Señor nos decía Anden como sabios. Nos invitaba, nos aconsejaba a que salgamos de las filas donde la mayoría del mundo camina. En una vida sin Dios, en una vida sin oportunidades, en una vida que lleva trágicamente a una muerte eterna, a un final lamentable, triste y desolador. Nuestro texto base en Efesios capítulo 5 versos 15 al 17, nos decía, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mis queridos amigos, al mirar en retrospectiva Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20, en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y del lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de esto, él llama a todos los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos, y no solamente como hijos, sino como hijos amados de Dios y como santos. Se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en esta inmenza oscuridad que cubre al mundo. Luz que aleja a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. Pablo, mis queridos amigos, imagina la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras esperan la gloriosa venida de Cristo, y bendecida por la presencia de Cristo mientras está en esta tierra. Como los creyentes están motivados por su condición de hijos amados, de Dios y por la muerte de Cristo en su favor, están llenos del espíritu, su adoración colectiva se caracteriza por la energía, por la alegría. Juntos entonan alabanzas y acciones de gracias a su Señor, a Jesucristo, a Dios el Padre. Con una firme asidero en las realidades celestiales, este pueblo celebra su esperanza para el futuro, que está arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo su Señor. Entendido de esta manera el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandamientos inconexos sobre la vida cristiana. Más bien se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la unidad y la adoración en los últimos días. Una invitación realmente conmovedora, mis queridos amigos, a aprovechar las gangas, como nos decía, un día en esta semana. Estas gangas que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo. Con esto en mente vamos a desarrollar un pequeño esquema, un pequeño resumen de lo que fue todo nuestro estudio en esta semana. Y primero, Efesios capítulo 5, versos del 1 al 5, nos decía, nos invitaba que vivamos imitando a Dios. Que andemos en amor. Pablo usa el verbo andar como un sinónimo de comportamiento, una forma de vivir. Nuestra motivación, queridos amigos, para vivir una vida de amor es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así lo dejan en claro los versos 1 y 2. Y para poder extendernos un poco más en la explicación de este sacrificio, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, verso 20, donde nos habla de que nos amó y que Jesús se entregó voluntariamente por ti y por mí y por todos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué verso más maravilloso, ¿verdad? Tan dulce y tan enternecedor y sobre todo tan esperanzador. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutivo. Él cargó nuestros pecados. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este sacrificio, mi querido amigo, fue como un olor fragante y agradable para Dios. Éxodo capítulo 29, verso 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. Sacrificio acepto agradable a Dios. Pero tú me dirás, ¿qué hay que evitar al andar en amor? ¿Y por qué? Primero, queridos amigos, vimos en el verso 3 del capítulo 5 de Efesios que nos dice que no andemos en lo que ni siquiera se nombra. Esto es fornicación, inmundicia y avaricia. Y nos dice claramente por qué. Porque aquellos que hacen estas cosas no entrarán en el reino de Dios. En el verso 5. Los fornicarios, los inmundos, los avaros, los idólatras. Pero entonces, ¿qué conviene y qué no conviene hacer? Lo que no conviene hacer lo encontramos en el verso 4. Palabras deshonestas, necedades, truanerías. Pero lo que sí te conviene hacer y lo que te aconsejó como forma de vida el estudio de esta semana es que vivas en acción de gracia. Que andes como hijos de luz, dicen los textos del 6 al 10. Y no debemos apoyar a los que dicen palabras inconvenientes porque ellos están bajo la ira de Dios, pues son desobedientes, dicen los versos 6 al 7. Pero ojo con esto, porque la ira no es como la nuestra. Lo que nosotros conocemos como ira, la forma en la que nosotros reaccionamos, no es la ira de Dios. La nuestra es una explosión violenta generalmente irracional. La de Dios no es lo mismo. La de Él es una respuesta justa contra el mal. Te voy a dar un ejemplo de esto. Santiago capítulo 1 verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 24 verso 18. Y desampararon la casa de Jehová al dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Por último, veamos Romanos capítulo 1 verso 18. Romanos capítulo 1 verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El estudio de esta semana nos decía que antes que conociéramos a Cristo, nosotros participábamos de las obras de las tinieblas, del comportamiento de las tinieblas. Hoy ya no debemos participar de este comportamiento. Es decir, los que rechazan o no conocen a Dios son los que viven en esas tinieblas. Nosotros ahora somos luz. Como dice Mateo capítulo 5 verso 14. Y nuestro fruto debe ser el del Espíritu, que es toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada a Dios. Debemos caminar en la luz. ¿Por qué? Porque la luz lo manifiesta todo, dice Efesios capítulo 5 versos 11 al 14. Pablo usa continuamente una dicotomía. Vivir un estilo de vida que honra a Dios versus vivir un estilo de vida inmoral que se opone a Dios. Aquellos que hemos elegido vivir un estilo de vida que honra a Dios somos luz. Y a la luz todo se manifiesta. Pablo considera dormido al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Por ello, usando la letra de un himno, le llama a despertar y a levantarse de los muertos. Así podrán reflejar también la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Esa luz de Cristo es la que nos permite vivir alumbrados. ¿Y qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? Pablo nos lo explica de forma maravillosa. Él da dos explicaciones y en el medio una exhortación. Te dice claramente en el verso 15, no andéis como necios, andad como sabios. Pero te dice entre medias, no seáis insensatos, entended la voluntad del Señor. Observa que para poder ser sabios tú y yo, debemos entender claramente la voluntad de Dios. La exhortación que Pablo incluye en medio nos dice cómo debemos vivir los que andamos como sabios en estos días que son malos. Él usa la palabra hexagorazo, que significa aprovechar o redimir, y se usaba en las gangas ofrecidas en el mercado. También usa la palabra kairos para tiempo, momento, indicando así que el momento oportuno para hacer algo es ahora. Y al esperar la venida de Cristo nosotros como creyentes, vivimos en un tiempo difícil, sí, pero debemos prestar mucha atención al uso del tiempo que nos queda. Como los buscadores de gangas, justamente, debemos tomar sin demora lo que nos ofrece Dios en Cristo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues viviendo una vida que anda en luz, alabando en el Espíritu. Pablo nos dice en los versos 18 al 20, cantando salmos, himnos, cánticos. Y nuevamente Pablo nos presenta dos pensamientos opuestos. Uno, llenar nuestra mente de alcohol, o dos, llenarla del Espíritu Santo. Tal como la Biblia lo indica, no dice cualquier persona sino la Biblia, el alcohol nubla nuestra mente. Bajo un estado de embriaguez, fácilmente cualquiera puede ser llevado a la fornicación, a la inmundicia, a las malas palabras, al mal testimonio, al hacer daño a su prójimo. O hacérselo él mismo. Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos, cánticos espirituales, cantamos y alabamos a Dios. Tenemos una mente lúcida, una mente que puede razonar con el amor de Dios. Tú y yo debemos vivir bajo la luz del Espíritu Santo y demos gracias al Padre en el nombre del Hijo porque Él ha hecho que esto pueda ser efectivo en nuestras vidas. Oh, querido amigo, bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu que nos defienden de todo y nos dan salvación. Y están esperando que tú y yo podamos vivir gozosamente en esta tierra. No esperar al cielo, sino ahora vivir en Cristo Jesús. Ahora en medio de este problema, de este mundo, ser la diferencia, ser luz para aquellos que viven en la oscuridad. Y que así, viendo la luz que nos ilumina a nosotros como hijos de Dios, imperfectos, pero buscando la perfección en Cristo Jesús por sus obras, por sus méritos, deseen vivir la vida que nosotros vivimos. No lejos de problemas, obviamente, pero en las manos de Dios, cerquita de Dios, de una forma distinta, de una forma feliz, llenos del amor de Dios y siendo luces para todo el mundo. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Que Dios te guarde y que el estudio de esta semana te haya servido en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y que no solamente sea una emoción de un momento, sino que vaya creando cambios en tu vida, cambios que te acerquen cada día más a Cristo. Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo tema. Has escuchado la Escuela Bíblica Sá Feliz en Audio, ofrecido por la editorial Sá Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. Gracias por ver el video.